¿Qué nos están haciendo jóvenes? Buenas tardes, no está permitido estarse sacando selfies aquí Ni estar acostados, ni por lo regular, queremos esta área despejada ¿Sí? Bueno, ¿ustedes son estudiantes de aquí? Yo sí ¿Conoces entonces las reglas? Bueno, que no se vuelva a repetir nada más Hasta luego Hasta luego ¿Qué onda amigos de Skabeche? Yo soy O'Brien Y el día de hoy vamos a salir a molestar a las personas ¿Qué tal jóvenes? Este, tengo autorizado que, no, ninguna actividad como de pasión ni nada por el estilo ¿Sí? ¿Pasión? Sí, o sea, que se den amor entre ustedes por respeto a las familias Soy la patrulla del amor y pues no quisiera que... ¿Es neta? Sí, en serio, así, hay una subdivisión aquí en rectoría Sí, escuché eso, pero... Ok, vale ¿Vale? Jóvenes, este... Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué está ocurriendo? Público, el lugar No podemos estar haciendo ese tipo de actos Ok ¿Me muestran sus identificaciones? No traen ¿No traen? ¿Ustedes son estudiantes de aquí? No ¿Conocen las reglas de las instancias públicas? Digo, para eso está el hogar, ¿no? O cualquier otro tipo de lugares Sí Que no se repita, por favor No, ¿sabes qué? Le voy a hablar al jefe porque no estamos en tolerancia Ya, ya nos vamos Ya nos vamos No, no podemos tolerar ese tipo de actividades Ya nos vamos No, no podemos tolerar ese tipo de actividades Digo, estás en una universidad, sabes lo que haces Ya nos vamos Ya estamos grandes, ¿no? Sí, sí, sí Sabemos Sí, ya, desculpamos Nos vamos Jóvenes Evitemos dar espectáculos, por favor Sí, la herida No podemos estar haciendo estas actividades aquí Perdón ¿Son mayores de edad? No Sí ¿Saben las reglas de lugares públicos? Sí, perdón ¿Qué edad tienen? Mi 7 Mira, yo me identifico Hago mi servicio social aquí en rectoría Entonces me pidieron, por favor, que al ser horario familiar, pues evitáramos este tipo de actos Que no se repita No, no, no No me hagan reportarlos con mis superiores ¿Tienen alguna identificación, algo? No, es que no son estudiantes, ¿verdad? Se pueden meter en problemas Sí ¿Cómo lo hacemos? ¿No se va a volver a repetir? No, ya no Bueno Yo sé que están chavos, pero Pues no, no está de más, ¿verdad? Toma Digo, para evitar cualquier tipo de accidente, ¿no? Sí Y digo, no son los lugares Como para hacerlo Es una broma, estamos grabando Jóvenes, ¿qué está pasando aquí? Yo a ti te conozco, compadre No creo Sí Haces videos en... ¿Me puedes mostrar tu identificación, por favor? ¿Es en serio? Es en serio No sé de dónde me conozcas, no tengo idea Sí, es Kavachi Me tomé una foto contigo Yo soy cajero de Wallbar No sé si te acuerdas, compadre Yo aquí vengo a hacer mi servicio social Creo que sí eres tú No, no, no Te estás confundiendo No, hasta tienes la misma voz No ¿Me puedes identificarte? Eres tú, compadre Es una advertencia ¿Sí? Gracias Sí Porque vi que tenían pornografía ahí En el celular Digo, por cualquier cosa, ¿no? O sea, prefiero prevenir antes de que esto se eleve a otro nivel ¿Sí? Sí Bueno, aquí vean que soy cuidadoso con ese aspecto Y que me importa, me interesa Les voy a otorgar aquí unos preservativos Están totalmente cerrados, sellados Mi labor es, pues, repartirlos para que no se eleve la tasa de nacimientos en el país Ya que, pues, como ustedes saben, tenemos inflación, crecimiento del peso y todo eso ¿Vale? Sí, gracias Es que es demasiado buena ¿Qué está pasando aquí? ¿Me pueden mostrar sus identificaciones? Digo, es sábado familiar y hay muchas familias, como podemos ver ¿Qué está ocurriendo? A ver, estamos platicando Pero muy pegados, ¿no? Es que estoy sordo ¿Estás sordo? Sí Muy bien ¿Son estudiantes? No ¿No? Universidad todavía no ¿Preparatoria? ¿En qué preparatoria? ¿Tienes algún tarjeta? Sí Edgar, muy bien ¿Y tú qué edad tienes? Sí ¿Y tú? ¿También? Perfecto Nada más les voy a pedir que se eviten de estar mostrando escenas un poco comprometedoras ¿Muy bien? Pues bueno, como se ven muy querendones, les voy a otorgar unos preservativos, digo No está de más, ¿no? Para que nos cuidemos ¿Se hacen falta? ¿Se hacen falta? Pues sí, supongo que sí hacen falta, ¿verdad? Nada más que no sean lugares públicos Ay, ¿por qué graban? Porque es un video Ay, no Y no es nada Y no soy nadie Como para estarles diciendo No, no es cierto, estamos haciendo un video Ay, no ¿Para teta? Sí, no soy nadie ¿Sí? Sí, no soy nadie ¿Por qué? Pues para molestarlos, nada más Digo, ¿estos son válidos? ¿Tienen? Checa la calidad ¿Qué edad? Si te sacó de pedo Muchas gracias por ver el video Dale like si te gustó La verdad es que yo me divertí mucho molestando a las personas Déjame en los comentarios cuál fue tu parte favorita Suscríbete al canal y comparte este video con todos tus amigos De este lado te voy a dejar los dos videos anteriores para que los cheques Y nuestras redes sociales para que nos vayas y nos sigas a todos Nos vemos en el siguiente video Bye Bye Bye